3, 2, 1... ¡Ya! 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 3, 1... ¡Ya! 3, 2, 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 1... ¡Ya! Tiene la ventaja de porcentaje, esto es lo que le gusta. Tiene la ventaja de porcentaje, esto es el momento en que Megaman tiene la ventaja y empieza a ponerse nervioso y ahí cuando tiene una persona que te da 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 una persona que te ponga nervioso porque hay un Megaman tirándole tenis al otro lado. Tiene una persona que te da una persona que pasa. Quiero morir muy pronto. Quiero que va a morir ahí. ¡Oy, la niña! ¡La niña! Esta partida ahora mismo no es ni de cara para... no sé si podrá conseguir remontarle alguna manera pero... pero... pero ahora potré que puede cambiar lo que queden así. Ahora potré que de última combina la mano. Puedes gustar mucho pero se decide a que no entre Corrin y... tiene 4 minutos por delante. Repito, no es de lo que suele ir a Taima o tal, suele jugar con el equipo. Es que ahora mismo no tiene por qué entrar. Se está jugando óptimo. Quiero que sale directamente en el 5-tee del equipo y el 3-tee del equipo y el 4-tee del equipo. Cada 3,1% del equipo y el 4-tee del equipo va a ser la victoria más cerca y más la desesperación de Kiro. No poder llegar... Ha sido casi un combo un combo un bonito combo que se ha matado. ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! Se ha marcado ahí... ¡La victoria es para... ¡Megaman! Finalizando con el downer... Increíble. Demostrando el nivel que tiene con Megaman. Mi duda es... Si Kiro... Bueno, supongo que tendrá un mental bastante bueno y se podrá sobreponer a ese... a ese SD tan desafortunado que ha tenido. Además que ahora es su... su counter pick, así que... va a estar bastante cómodo en el escenario. Exacto, de hecho... Eso... Supongo que Kiro... Habrá visto el SD... Bueno... Vamos a intentar... Es como una partida... de ventajas... y puedo... y puedo eso... Tengo el counter pick ahora a mi favor... y bueno... al menos tengo espacio... margen de error... para... para... para maniobrar... combate por vidas... ¡Megaman! Los Dina... 3... 2... 1... Ya! La verdad... Entonces, todo lo que he dicho del fincito se olvida por completo, y... bueno, utilizan bastante... El tiro con la... la megamanyoru que tiene... El ganger se utiliza por el rin y lucina, es decir, se utiliza todo su utiliza el ganger a través de la barrera definitiva Si, es un macho que... a mi no es súper rico, he visto que pasan de gira y afloja, de que no hay ninguna clara ventaja Si que es cierto, que en la anterior partida, desde el juego en el principio, Forge que está cerrado la ventaja que tenía y no la ha soltado Igualmente es un aspecto muy similar Y eso que le puede venir bastante caro, Forge que no sé si tiene salto... ¡Oy, qué buena! Pero, lástima que Kiro estaba ahí... No, qué buena de Kiro, pero también qué buenísima de Forge que Forge que se lo ha marcado aprovechando todas las herramientas, tanto el escenario como el personaje Ha sido maravilloso, es como la típica de Banjo que se engola para volver a tener el update, pero versión megaman Y ahora Kiro en una posición cómoda, creo que Forge que sí lo tiene al rango de... De esquiarra a Aptil, pero... Obviamente Kiro... Está costando acentarse Pero tampoco parece siquiera acentarse a Aptilic, templando a ver si... Porque a Forge que tuviese alguna opción asesiva Sí, pero el update, como bien decías, nos ha marcado muchísimo Es muy extraño que no habíamos visto a Forge que ha usado todavía en este set Y bueno, el F Smash también, que casi se lleva a la vida de Kiro Y va a tener más potente el juego, pero sí que tiene un rango bastante considerable Y ahora está... Aquí dos Pais, creo que sí que los Pais de Vecina no son fácil de... Sí, va a tener más potente mejor Sí, va a tener más potente... Sí, es un escenario más que no le pillo Algo bueno que tiene este escenario también es... Es que el F Smash no... No le da en el borde a que no sigue alguno en el escenario Sí, en los escenarios planos, a la mínima es que caiga un poquito el escenario Recordemos que se hace un poco más grande Y puede pillarlo debajo del escenario Y tío, creo que ha sido muy interesante con los Pais de Vigil Y esta ha sido una de las razones por eso Por eso, no... Este escenario, perdón Pero bueno, el borde... Es el extra... El borde es así... Concedido o hasta el borde Uhhh... Ha ido por todas las... Ha ido por todas las... No se puede hacer... Oye, no se puede hacer el peor No se puede hacer el empurrado Ufff... Madre mía, no la ha matado... que en él ni nada Y si tiene un Jack in Game en Qiro Nos está demostrando un Jack in Game increíble Como en el final Le ha subido un porcentaje... Muy elevado A un 30% Están en un par de... Ufff Y Uy, así... No sabía que matara tanto O sea... También está cerca del borde Y aquí no sé Pero... La raíz o Phish... Y da esto también De repente en Qiro Ha subido un 60% Uhhh... Cuidado actually que tengo tan... Lástima para Kiro porque iba muy en cabeza, pero ahora está luego. Bueno, iba a decir que está la ventaja que tenía Kiro. Está la ventana que tenía Kiro se ha formado, pero bueno, le ha contestado muy bien con este kill break. Y última thought de esta Winner 4 es que se muevan la pelaza en Winner de topo 3. Ahora, una ventaja, pero no puede ser. Es un poco ese Kiro. Por si es que estaba leyendo el rolling, pero no puede ser el Kiro. Kiro entra el Kiro, ¿eh? Eso es lo que le gusta. Uy, uy, uy. He visto el rayito rojo para denunciar la muerte de Porteque, pero ahora mismo Porteque tiene la voz cantante. Que es el maestro del Kiro. El Kiro es el maestro del maestro de los pocos panes que puede tocar en quien le agarra esa sensación. El Kiro con la ventaja, pero el Kiro de Megaman es igual. Sí, sí. Es algo muy volátil que ahora mismo hemos visto que Megaman antes se ha aguantado hasta 150% y lo ha matado de un Kiro. Y el 60% lo ha matado de Kiro, pero en una situación bastante peligrosa. Buen rol para volver ahora mismo que Megaman es el que está fuera de cenar y lo va a tener en cuenta con toda una espada. Uy, 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 uy. El Kiro es que es el Kiro. ¿Qué? 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 Uy, uy. Así que creo que Porteque no debería de hacer tantos bammels. Porque para mí su saca de los stages es mucho más valioso que este porcentaje de dañito de vuelta. Es la costumbre que tiene que hacer un par de bammels y backdraw para sumar un poco más de comentaje. Porque viene una rota con el bammel. Uy, en el contra la malabao iba por él. El dauner lo ha cargado, pero Kiro muy rápido interceptándolo con el Dolphyslash. Y ahora mismo mucha atención en el ambiente de Megaman que está jugando. Admite Rains que no se me acerque, por favor, pero es que finalmente... Uy. No, ya lo ha conseguido. No, ya lo ha conseguido. Es el mad que pueda acabar ahora mismo ese dauner. Buena paciencia. Que no va a perderlo. No es para... Como llega el ataque... Se lo lleva a portaequeado. Muy buena oberta... Quieres para él. Es muy intenso. Muy intenso como si era de desplazar...